Que se escuche arriba el chicleago, coma A ver todas esas manos arriba Esas manos arriba, pues sube esa, dale Yo sé que la que sigue se la sabe Eso Conmigo el chicleago Te gusta Hace rato que no sé nada de ti Habla con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir, pero el tiempo no salga Tú vive, ¿dónde estás? Hace rato que no sé nada de ti Habla con alguien pero ya estoy free Vuelta pa' revivir, pero el tiempo no salga Venimos a pasar la chicle, uno Gracias y hasta allí todo el mundo conmigo Uno, dos, cinco, algo arriba ¡Suscríbete al canal!